Hoy despertaste calculando como siempre Pensando en lo monetario Porque ese dólar que es una luna creciente Se come todo el salario En cuidado vas directo a la locura Y no se encuentra la cura Mejor te vistes con la ropa de alegría Y si no tienes, te presto la mía Echa para allá todo lo malo Echate al agua que es la rica Ven, no estás sola, te acompaño Salta las horas con tu risa Hoy despertaste con infinidad de dudas No crees ni en tu silencio No te preguntes donde queda tu fortuna Porque la llevas por dentro Ten cuidado con las cosas que te cuentan Las mentiras nada cuestan Mejor te vistes con la ropa de alegría Y si no tienes, te llamaría Echa para allá todo lo malo Echate al agua que es la rica Ven, no estás sola, te acompaño Y no te peste con la ropa de alegría Lo machoso de la revista Comunistico ¡Gracias!